Pero me encanta siempre venir aquí, además está una horita escasa, lo decíamos, de Barcelona, es un plis, y me encanta este espacio. Y esta sala en concreto, que es siempre donde he venido, está muy bien, porque incluso sin micro, está genial. Es muy en Petit Comité y las WordCamps, precisamente, también son algo muy familiar, con lo que muchas gracias tanto a los organizadores para montar todo esto, como a todos los asistentes por venir y hacer comunidad. Bueno, yo os voy a hablar de montar academias online con WordPress, que es, voy sobre todo a comentaros cómo lo hago yo, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de hacerlo, pero os haré una aproximación bastante minimalista de cómo lo hago yo, pero es que además veremos los plugins que utilizo, concretamente. Es una charla que va evolucionando a medida que voy creando cosas y que voy encontrando mejores formas de hacerlo. Seguramente te sonarán algunas cosas de la mitad de Madrid y algunas que he incorporado. O sea que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre la charla, pues que la vaya haciendo, hace falta que esperéis al final, podéis levantar la mano. Si no os veo, gritad, eh, tú. Y entonces yo, pues encantado de hacer la vida, ¿vale? Muy bien, ¿dónde tengo a mi seguidor? Se ha escapado. Yo quería saludarle. Bueno, bueno, después a ver si se pasa Julen. Venga, venga. Bueno, va, vamos a ir a por ello. Empecemos. Academias online. Bueno, antes que nada, para quien no me conozca, soy Joan Boluda, consultor de marketing online, CEO de boluda.com, que es esta plataforma de cursos para emprendedores, en los cuales hay muchos cursos de WordPress, y podcaster. Me podéis escuchar cada día de lunes a viernes a las 7 y 7 en mi podcast de marketing online. Vais a buscar podcast, buscáis marketing online o en Google, salgo ahí, el primero. Y si os interesa, son 20 minutillos al día y pico contando cosas de marketing, ¿vale? Entre otras cosas, temas de academias. Primero de todo, voy a hacer una aproximación a montar una academia online desde el punto de vista de montar un membership site. Porque hay varias alternativas, ahora las veremos. Y os voy a contar cómo lo hago yo y con qué plugins. Cómo convertir un membership site en una academia online. Bueno, aquí hay dos conceptos clave. El primero que es crear un contenido en concreto y luego cómo restringirlo. O sea, estos dos puntos son los vitales para entender qué demonios es un membership site o cómo hago yo una academia de cursos. Ojo, los cursos sean un PDF, un vídeo, lo que queráis. Puede ser lo que queráis. Descargas contenido escrito en un post, lo que queráis. Pero siempre es lo mismo. Tienes que crear contenido y luego tienes que, de alguna forma u otra, cerrarlo a cambio de un pago, de un correo, de un like, da igual. O sea, cada uno ahí puede poner lo que quiera. Normalmente es una cuota mensual. Vamos a empezar por la primera, contenido. Cómo crear contenido con WordPress no es precisamente algo complejo de hacer. Y aquí hay muchas personas que han hablado ya de esto. Pero sí que vale la pena hacer mención que hay dos caminos alternativos en función un poco de lo que te quieras complicar la vida. El primero es usar lo que ya viene de base en WordPress, páginas y entradas. O sea, WordPress ya tiene un sistema de páginas para el blog típico y de entradas. Podéis usarlo para crear ahí las clases que queráis. ¿De acuerdo? Podéis subir, podéis empedir un vídeo de Vimeo con restricción de Vimeo para que solo funcione en ese dominio. Podéis poner vídeos de YouTube de estos privados. Quiero un poco más chapuza, pero se puede hacer. Podéis escribir post, podéis hacer lo que queráis. Es un sistema que veremos que utilizo en algunas academias. Y la otra opción es usar un custom post type. Si queréis decir, no, es que yo las páginas las tengo para el quién soy o quiénes somos, para contactar, para todo esto, y es solamente esto. Las entradas porque tengo un blog, por ejemplo, y voy comentando ahí cosillas, pues vale, genial. Pero luego esto, los cursos, por ejemplo, o las clases o las lecciones o como lo quieras llamar, lo vamos a montar en un custom post type, un CPT. Que no entraremos aquí, pero es muy fácil crear un custom post type. Son cuatro o cinco, si quieres poner las etiquetas y traducirlo, 20 líneas de código, porque lo encontráis en generatewp y es un copiar-pegar. No vale la pena instalar un plugin solamente para crear un custom post type. Y luego las taxonomies. Las taxonomies son como las categorías y las etiquetas que tenemos habitualmente en WordPress, que vienen por defecto, pero que nosotros creamos las que queramos. Veremos algún ejemplo, para que lo veáis muy fácil. En lugar de categorías y etiquetas, pues creamos las nuestras. Y las podemos llamar como queramos. Ahora veréis algún ejemplo y en seguida lo veréis. Y finalmente tenemos los custom fields. Los custom fields son esos campos personalizados, como dice su nombre, que permiten agregar información para luego tener disponible a través de un sistema de maquetación y la tenemos parametrizada. En lugar de tenerlo todo ahí, por ejemplo, imaginemos que dices, WooCommerce tiene un producto y tiene un precio y ese precio está en un custom post type. Ahí digo, en un custom field, que es el custom field precio. Y eso puede hacer que luego cuando nosotros lo maquetemos, ese precio lo coloquemos donde queramos. Sí que podríamos poner el precio ahí al lado del producto, pero claro, cada producto del precio estaría en un sitio distinto, quedaría un poco cutre. Y la gracia de usar custom fields es que podemos decir, este campo lo quiero aquí, en este curso. Veremos ahora ejemplos de todo esto, no os preocupéis. Vale, entonces, para hacerlo fácil, nativo de WordPress, páginas y entradas, categorías y etiquetas, y si queréis ir un poco más allá y queréis picar un poquito de código, pero ya os digo, no es nada complejo, podéis crear custom post types, custom taxonimes y custom fields. Esto de aquí realmente es muy fácil. Hay plugins que te lo hacen, pero no vale la pena instalar un plugin solamente para que te cree esto. Es un código que luego ya está en un archivo PHP y carga mucho más rápido que tener que usar el código que estará guardado dentro de una tabla de la base de datos. Vale, este es el primer punto, crear contenido. Y ahora vamos al segundo punto, la restricción. Vale, ya he creado los cursos, ya los tengo. Un curso de inglés, curso de yoga, curso de nutrición, curso de WordPress, curso de lo que sea. Pero, ¿cómo lo cierro esto? Porque esto está abierto, lo puede ver todo el mundo. He creado un WordPress normal con contenido. ¿Cómo lo cierro? Bueno, aquí tenéis varias alternativas, ¿vale? La primera, que yo no lo utilizo, pero ahora veremos en qué casos es interesante, es utilizar un LMS, un Learning Management System, que es como un CMS, ¿vale? Pero en lugar de contenido, está más pensado. Hay muchos plugins, de hecho, hay estos y muchos más. El del medio, este del check, es Namaste, pero lo que pasa es que no ponen en el logo, no ponen Namaste, simplemente ponen esto, ¿vale? Son la gran mayoría gratuitos, y está muy bien. Son un plugin que le añade la funcionalidad a WordPress de crear tu propio contenido de cursos, ¿vale? O sea, cuando instaláis cualquiera de estos, pues veréis que aparece ahí Custom Post Types llamado Cursos, Tutorials, este tipo de cosas. Es decir, que esto, si usáis un plugin, os ahorráis tener que crear el Custom Post Type, pero que de otro lado os digo que es muy fácil crearlo, ¿vale? Bueno, pues nada, tenemos todas estas posibilidades. ¿Esto en qué casos vale la pena usarlo? Si tú vas a querer funcionalidades extra, es decir, no, es que yo voy a poner exámenes, y quiero que la gente haga el examen y luego quiero que se corrija automáticamente, yo quiero poner unos certificados cada vez de completación del curso, cada vez que alguien ha acabado un curso y tal, y este tipo de cosas. Si queréis entrar ahí, vale, podéis hacerlo. Pero si no, yo os voy a hablar de cómo lo hago yo, que es a través de un plugin de restricción de membership. Hay muchos, ¿vale? Ahora veréis con cuál de ellos trabajo. Pero principalmente recomiendo WooCommerce Subscriptions con la opción de Membership Sites, son dos extensiones de WooCommerce, o bien Restrict Content Pro. Mira, aquí vamos a poner ejemplos para que veáis cómo lo hago. Mis cursos, por ejemplo, que tenéis en boluda.com, ya sabéis cómo funcionan. Todos los que veremos ahora, la gran mayoría son estilo Netflix. Tú pagas una mensualidad y tienes acceso a todo, ¿vale? Yo esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué plugins utilizo? Bueno, pues veamos a verlo. Esto es parte del admin que tengo yo. Como veis ahí, tengo varios Custom Post Types, noticias, páginas, podcast, programas, cursos, tutoriales. Pues este de aquí, Cursos, es un Custom Post Type creado manualmente. Es un Post Type llamado Cursos, que se puede generar con herramientas tan simples como GenerateWP. Está creado manualmente, no con ningún plugin. Y es jerarquía, crea un nuevo Custom Post Type de opción jerárquica. Esto quiere decir que se pueden crear, como las páginas, que se pueden crear subpáginas, pues cursos y subcurso, ¿vale? Luego hay la opción de hacerlo no jerárquico, que sería como las entradas, que no se puede crear una subentrada de una entrada. ¿Vale? ¿Y esto qué logro con esto? Pues que puedo crear URLs del estilo boluda.com barra curso, que es el nombre del CPT, barra membership site, que es el nombre del curso, barra clase. Bueno, ahí iría el nombre de la clase, ¿vale? Esto queda muy bien. A nivel de SEO está bien, es muy amigable, se entiende, ¿vale? El usuario lo ve, ¿eh? Curso tal, clase tal. Perfecto. Esta es la gracia de utilizar este sistema jerárquico. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué plugins? Lo hago con Easy Digital Downloads de Pippin Williamson. Todos los plugins de Pippin Williamson, que es de la gente de Sandhills Development, pongo la mano en el fuego. O sea, muy bien. Se le ocurra mucho, si encontráis algo hecho por él, estáis seguros que estáis en buenas manos, ¿vale? Es gratuito, está en el repositorio de WordPress. Y luego, esto es para vender, porque dices, Juan, esto es para vender productos digitales, ¿no? Esto, ¿dónde está el membership site? Bueno, pues, utilizo dos extensiones de Pippin. El primero es Content Restriction, que es para restringir el contenido. Y el segundo es Recurring Payments, que sirve para hacer la carga de cuotas mensualmente, ¿vale? Con estos dos. Y alguno dirá, pues, Juan, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué lo tienes en este sistema de EDD? Bueno, primero porque yo ya tenía EDD antes de montar el membership site, pero luego porque también, aparte, yo también vendo cosas. Es decir, por ejemplo, tengo clases de formación presencial, sesiones online, el evento de marketing que monto cada año, son entradas. Claro, cuando tú vas a vender algo aparte de tener el membership, imaginaros, todos los que vais a montar un membership site, pensar, vale, yo voy a tener este membership site, pero también voy a vender unas sesiones de formación, o también voy a hacer una consultoría, o también voy a vender entradas, o también voy a vender software. Si se combinan ambas cosas, entonces la mejor combinación sería hacerlo con, ojo, estamos hablando de cosas virtuales, si son cosas físicas, entonces WooCommerce es una mejor opción. Pues, en este caso, es como lo utilizo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque vendo cosas aparte de tener el membership. Y así lo tenéis todo en un mismo ecosistema. En este caso, de Pippin, porque ambos, todos los tres plugins son de Pippin, o en el caso de WooCommerce, si lo queréis hacer así. Cuando vais a combinar, sobre todo, importante, porque me ha pasado con muchos clientes que han empezado el membership site, y luego, a posteriori, han dicho, ay, pues es que ahora quiero vender este libro. Es un PDF que se descarga y tal, y que va aparte del membership. Entonces, claro, ¿ahora qué hacemos? Porque ya hemos instalado otro plugin como Restrict Content Pro, y ahora no puede vender cosas por separado. O sea, es importante plantearos, antes de empezar a instalar ningún plugin, todo lo que vais a querer hacer en vuestro membership. Vale, Viademia es otro caso, ¿vale? Que es una academia que tengo con un socio de cursos de audio, vídeo, imagen y tal, ¿vale? ¿Con qué está hecho? Este estoy muy contento porque funciona con muy pocos plugins. ¿Cómo lo he hecho? He creado un custom post type manualmente, de la misma forma que lo hice con mi membership. Manualmente, jerárquico, para crear las URLs de este estilo tan chulo, ¿vale? Y fijémonos, en este caso, cómo están ordenadas las clases, ¿no? Está la clase básica, en este caso, curso de, yo qué sé, iniciación a la fotografía digital. Y todas son subpáginas. De forma que la primera, que es una página del custom post type cursos, es una página madre, y luego todas son subpáginas de esta principal. De forma que así es como queda la estructura de URLs chula, ¿vale? Fijémonos que esto lo hago con Restrict Content Pro, que es un plugin, precisamente, también, de Pippin Williamson, que es solamente para membership sites. Aquí tiene sentido porque Frances, que es mi socio, que es el que crea los cursos y tal, no vende nada aparte. Son cursos y punto. No hace eventos, no vende software, no hace nada. No vende consultoría, ¿de acuerdo? Con lo que, en ese caso, nos podemos permitir montar una academia online simplemente con un plugin. Porque, ¿sabéis con cuántos plugins funciona esta academia? Funciona con tres. Es un WordPress con tres plugins. Tres, de los cuales, dos son opcionales. ¿Cuáles son estos dos? El primero, Ninja Forms, que es un plugin de formularios, con lo que tampoco tenemos locking. Si un día quiero quitar Ninja Forms, lo quito, pongo Gravity Forms, o pongo el que quiera, ¿vale? Con tal Form 7 puedo cambiar. Fijémonos que es muy importante no tener el locking. El locking es cuando dices, hostia, es que si quito el plugin se lía. No, escucha, si quitas el plugin de formularios, pones otro y ya está. ¿Vale? O sea que sería incluso opcional. Y el segundo es el de Oje, que este me lo, ahí se ríe Javi, este me lo recomendó Casares, que es el sustituto perfecto de Yoast, ¿no? Bueno, esto lo que hace es añadir el object graph, que son estas meta etiquetas, que hace que cuando compartes en redes sociales un curso, pues aparezca todo en bonito. Aparezca la imagen, ¿sabes? Vais a Facebook, copiáis un enlace, pegáis y de repente se rellena todo y sale plup la descripción, una imagen, no sé qué. Esto es gracias al object graph, ¿vale? Y ya debería venir por defecto, pero bueno. Este plugin es muy interesante. Lo instalas y vas solo, ¿vale? Pues estos dos son relativamente opcionales. Los podría quitar. Realmente el core de este membership va con un solo plugin. No hay ninguno más instalado, ¿eh? Ninguno más. Tampoco tenemos aquí Smed, porque como no hay sistema de comentarios, los comentarios solamente se pueden hacer si estás apuntado y pagas. Y como los spammers no pagan, pues entonces no hay comentarios de spam, con lo que tampoco hace falta instalar nada de spam, ¿vale? Otro caso, que es el de mi mujer, que aparece por ahí, que es cursos de, en este caso, de costura. Hace cursos, tutoriales de costura creativa y estas cosas. Bueno, ¿cómo lo tiene montado? Veréis una diferencia muy interesante aquí. Lo tiene en tutoriales, que es un custom post type, ¿vale? Hasta ahora el mismo, custom post type creado manualmente a través de, en este caso no lo hemos hecho con sistema de jerárquico, porque cada tutorial es un tutorial, no hay clases. No es tutorial para hacer tal clase 1, 2, 3, no hace falta. Entonces hemos creado un custom post type, pero estilo páginas, sin jerarquía. Creado manualmente, pero aquí, además, hemos creado lo que os decía de las taxonomies. Una taxonomía llamada categoría y una de dificultad. Y esto es muy fácil hacerlo con código, bueno, veis cómo está montado, pero hemos añadido aquí categoría y dificultad. ¿Veis estas dos? Estos son custom taxonomies. De la misma forma que hay etiquetas y categorías, puedes crear uno que sea categoría y dificultad. ¿Y dónde lo usamos esto? Dices, ¿esto exactamente qué sentido tiene? Lo usamos aquí. Cuando estás logueado, aparece esta franja que veis aquí en gris, que es buscar curso por, y aquí puedes desplegar, categoría y dificultad, entonces te filtra. ¿Vale? Pues decir, categoría muy difícil, o no, perdón, dificultad muy difícil, categoría para hombres o para mujeres o para bebés, ¿no? Entonces te filtra el tutorial como tal. Esto es muy cómodo. Y también, una vez más, no vale la pena usar un plugin para crear las custom taxonomies, porque se pueden crear muy fácilmente. Son apenas 15 líneas de código y la gran mitad será un array comentando las traducciones, o sea, con las etiquetas o traducciones. ¿Vale? Entonces, ¿en qué casos recomiendo usar algún plugin extra para crear algo? En el caso de los custom fields. Ahora lo veremos. Aquí lo tenemos, taxonomía, categoría, dificultad, y están ambas creados por código. Entonces, el único plugin que utilizamos y que yo recomiendo es advanced custom fields. Advanced custom fields lo que hace es crear campos personalizados en WordPress, en cualquier curso, en cualquier contenido, pero lo hace mejor que lo que viene WordPress por defecto. En WordPress por defecto ya tenemos la opción de hacer campos personalizados. Aparece ahí y dice, clave, valor. Y ya está. Y tú ahí pon lo que quieras. Problema, que si lo hacemos así, va a ser muy poco usable. Si yo le digo a un cliente que tiene que poner ahí, en el campo personalizado fecha, una fecha siempre igual con el 0 del antes, si es del 0 al 1, del día 1 al 9 del mes, y además con la barra en lugar del guión y con 2019 en lugar de 19 y tal, antes o después la va a liar. ¿Vale? Y va a poner una fecha con un formato que no toca. Si le digo que tiene que seleccionar un color, seguramente no se va a saber los códigos de los colores. Entonces, ¿qué hace Advanced custom fields? Mejora esto. En este caso es un campo creado con Advanced custom fields, que lo tenéis aquí, que pilla las imágenes, tú le subes tres imágenes, y automáticamente cuando las detecta las muestra en el tutorial. En este caso, pues para este delantal. Lo tenéis aquí, Advanced custom fields. Creas un campo llamado galería y tal. Porque, claro, si tú tienes que picar por código algo, imaginaros para seleccionar una fecha. Este curso sale tal día y que sea un date picker, ¿sabes? Que aparece, le das al calendario, aparece un calendario y haces clic en la fecha. Programar esto es una movida. No vale la pena. O lo de seleccionar el color que seleccionas y te aparece toda la gama de colores y dices, este es el color, ¿vale? Y te sale el X del color. Esto, programarlo, no son 15 líneas de código. Como en el caso de crear un custom post type o una custom taxonomy. Entonces, recomiendo muchísimo, ¿de acuerdo? Muchísimo este plugin. Además es de un desarrollador muy bueno. Y funciona tanto con la función de fill, que es propiamente la que viene del plugin, como con la función get meta, que es la nativa de WordPress. Vale, y esto lo hago con un restricontemporal, una vez más. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, es verdad, tiene una integración con WooCommerce, restricontemporal, que parece raro, ¿no? Pero mi mujer tenía un WooCommerce, una tienda hecho con WooCommerce, y este membership. Y quería hacer descuentos de los que tenían la membresía para la tienda online de WooCommerce. Y a pesar de ser competencia, un poco, porque Pippin Williamson tiene EDD, Digital Downloads, y es un poco competidor de WooCommerce, saliendo las distancias. Bueno, pues tiene un plugin, él, que ha elaborado, para hacer descuentos o permitir comprar productos que no podrías comprar si no eres parte del membership site, ¿vale? O sea, que si tenéis una tienda y no queréis usar WooCommerce Subscriptions, podéis hacerlo con Restricontemporal. Son compatibles y funcionan muy bien. Vale, bueno, esto es la tienda que tiene. Caso de Código Genesis, que en Hawaii está por aquí, por ahí, ahí, el CEO de Código Genesis. Vale, ¿cómo lo hemos hecho? Una vez más, Restricontemporal, pero ahí lo hemos hecho aún más simple. Lo que os decía de, hey, podéis crear vuestros Custom Post Types o no, no hace falta. ¿Cómo lo tenemos? ¿Dónde tenemos los snippets de código? ¿Y dónde tenemos el contenido de pago? En las propias entradas. O sea, en los posts de WordPress tenemos el contenido que luego cerramos a través de un shortcode, lo que sería el código, porque estos son snippets y tutoriales de código para Genesis. Lo tenemos todo, para decirlo de una forma, con las entradas nativas de WordPress. No hemos creado ningún Custom Post Type. Directamente le hemos dicho, mira, todo esto va a estar, mira, aquí de hecho tenéis un ejemplo, ¿no? Pues aquí dice, ¿cómo destacar tal y cual? Y está cerrado. En este caso, veis el apartado, el shortcode que dice, si quieres ver el código o si quieres dejar comentarios, pues apúntate, ¿vale? Y no hemos tenido que crear nada. Y esto está bien tenerlo así, porque Google también te lo indexa. Claro, aquí Google llega, no ve el código Google, porque claro, lo que está cerrado es el código, ¿no? Que se ha currado en Hawaii. Pero, eh, tiene el título, ¿cómo de hacer esto? Y te explica todo. Todo esto se indexa, a diferencia de si lo haces todo cerrado, ¿vale? Estupendo. Ah, y además, esto es un sistema muy chulo, que te permite cerrar los comentarios. Es decir, el formulario de comentarios, y así evitamos también spam, está cerrado y solamente lo pueden ver y comentar, aquí vemos un ejemplo, ¿eh? Aquí, ambos están aquí en la sala, ¿no? De un comentario y una respuesta, pero solamente en el caso de gente que esté suscrita. Si no estás suscrito, no puedes ver el formulario de comentarios, con lo que, adiós spam. Genial. Bueno, y los spammers que paguen los 10 euros al mes, pues están más que bienvenidos. Otro caso, alguna pregunta punto com, ¿no? Con Nahuel, no confundir con Nahwai, que yo me pego en los líos. También socio mío. Esto, bueno, esto es formación en directo, con expertos, ¿vale? Hay formación, cada semana hay un par de sesiones con expertos en sus campos. Pero aquí tenemos a Pablo Moratinos, que tenemos la suerte de tener por aquí estos días, bueno, en esta WordCamp. Y entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente que lo tenemos una vez más con las propias entradas de WordCamp. Fijémonos, aquí está, son las entradas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, tú colocas todo el copy y en el momento en el cual vas a colocar el vídeo con la sesión, la sesión es en directo, pero luego queda, para hacer preguntas y respuestas, pero luego queda ahí, ¿vale? Para quien no pudo asistir al directo. Bueno, pues, ¿cómo funciona? Es tan fácil como, aquí lo veis, ¿eh? Aquí tienes la sesión y está cerrado en ese recuadro azul. Fijémonos, es tan fácil como esto, ¿veis? Ahí hay un poco de texto, aquí veis lo de la restricción, este shortcode que dice restrict id igual a u, este es restrict, hace mención al plugin, restrict content pro, y id igual a uno es el número de la suscripción, en este caso la número uno, el nivel de suscripción, ¿vale? Y aquí se cierra, ¿veis? Entonces, la gente que está suscrita puede ver la sesión, puede escuchar el audio y luego lo podemos cerrar. Y además, muy interesante, también permite este plugin crear un rol para que las personas que quieran escuchar la sesión desde su podcatcher, como si fuera un podcast, pues, pueda hacerlo a través de su usuario de WordPress, identificándose a través de usuario de WordPress, ¿vale? O sea que fijémonos, una vez más, que es un sistema que ha permitido, simplemente, con un plugin de Membership Sites, crear una academia a la cual tú le puedes poner el contenido y restringirlo. Y una vez más, aquí lo que hemos hecho ha sido aún más lean, porque el sistema de soporte no lo hacemos a través de un formulario de contacto, como el caso de Ninja Forms, sino, como lo decíamos en el otro caso, ¿no? El formulario de comentarios, en este caso de dudas de cada uno de los snippets, para entendernos, o, en este caso, las preguntas que se le pueden hacer al experto, solamente te aparecen si eres de, si estás suscrito. Claro, ¿qué ganamos con esto? Una vez más, no hace falta ni el formulario, porque aquí no hay formulario de contacto, porque va todo vía comentarios, pero es que además, tanto en el caso de, que veíamos ahora con Nawai, como en el caso de alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta sobre un código o sobre una clase o sobre lo que queráis y lo contesta en los comentarios, o sea, lo pregunta en los comentarios y el profesor responde en los propios comentarios, le estás dando una especie de foro, un poco de vidilla a esa clase, de forma que cuando alguien venga a continuación y tenga quizás la misma duda, en lugar de mandar a soporte otra duda repetida, va a quedar ahí, lo va a ver, tú lo vas a poder moderar y va a tener la respuesta al momento. Es la gracia, en lugar de, y a esto ahorros dos cosas, primero la inmediatez de la respuesta, porque la tiene ahí, es como un foro, cuando buscas algo, ¿cómo hacer no sé qué? Buscas en Google, se lo encuentras genial, ya no tienes que preguntar a nadie. Y segundo, que el soporte que puede tener el profesor, en este caso, es inferior. ¿Por qué? Porque ya está ahí la respuesta, solamente la voy a contestar una vez. Entonces, te hernias con una súper buena respuesta, porque sabes que ya no vas a tener que hacerla. Y si alguien te lo pregunta por lo que sea, le remites a ese post donde está la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es todo sobre los membership sites y cómo convertirlos en una academia. Muchísimas gracias y si hay dudas, aquí me tenéis. Venga va, dudas, preguntas, teorías de la conspiración. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Perfecto? Lo hemos clavado, lo hemos clavado. Genial. Venga va, por ahí. ¿Dudas por aquí? Buenas, muchas gracias por la charla. Gracias a ti. ¿Cómo se lleva estos plugins con Gutenberg? ¡Ah, amigo! Lo hemos desactivado de todas partes. Es un horror. No, a ver. Llevarse lo que llevarse se lleva bien, porque de hecho, en Hawaii, cuando hicimos la apuesta con Código Genesis, me dijo, quiero Gutenberg desde el principio. Instalamos el plugin de Gutenberg antes que estuviera en el core. Porque, como lo veíamos a venir, ya tal. Y se lleva muy bien. O sea, tanto si es a través de restricción, a través de shortcode, como si es a través de bloquear toda la página, ningún problema. ¡Ojo! Otra cosa es la auxilidad de Gutenberg, ¿vale? Que, claro, cuando tienes que hacer mucho, copiar, pegar, pego aquí, no sé qué, y te empiezan a quedar bloques por ahí, por todos lados, que igual, bueno, te tienes que armar de paciencia para maquetarlo bien, ¿no? Pero a nivel de código, ningún problema. O sea, nosotros, en este caso, estamos usando un plugin, que es el de Highlight, ¿cómo se llama? Para que quede bonito el código. Directamente con el code, ¿no? Con el bloque de código. O sea, es restricantes, o lo puedes poner en el mismo, o restricantes con el shortcode de inicio, el shortcode de cierre en el otro bloque, y en medio, un bloque de código. Y queda bien. O sea, que ningún problema. Buena pregunta, ¿eh? Gutenberg está al acecho. Más cosas. Venga, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Venga, por aquí. Buenas tardes, gracias por la charla. Gracias. ¿Hay una posibilidad de hacer, implantar, una herramienta de dedicación de los alumnos para sacar informes de dedicación? Sí, o sea, para estar ahí, para saber quién se ha conectado, quién ha mirado. Sí, hay dos formas que yo recomiendo. La primera, que pillín, no me lo habías dicho, he visto que has instalado Stream. Sí, luego lo tenemos que hablar, ¿verdad? Stream es un plugin muy interesante que muchas personas que tengan membership site, academia o no, les puede ir bien. ¿Qué es lo que hace? Stream ha pasado por muchas épocas. Yo lo sigo desde el principio. Inicialmente, bueno, lo que hace es mantener un registro de todo lo que hace la gente que se logea, ¿vale? No de las visitas. La gente se logea, ¿eh? Se tienen que logear. Entonces, se dice, fulanito se ha logeado a toda hora, ha ido y ha mirado esto, ha ido al otro sitio y ha hecho lo otro. Si es un admin, ha desactivado este plugin, ha quitado lo otro. Si desactiva propiamente Stream, ahí ya deja de tal, ¿no? Pero si hace otras cosas, te lo va diciendo. Ahora ha actualizado este post, ahora no sé qué, pero también de los usuarios, ¿vale? Esto es un sistema muy práctico, para ver exactamente qué está haciendo esa persona. Y luego hay otro que es MyCred. MyCred seguramente es un juego, es un plugin de gamificación. M-I-Y de mí y Cred, que son las iniciales de todo lo que hace este plugin, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite no solamente tener controlado qué hacen los usuarios, sino también gamificar lo que hacen los usuarios. Y esto es algo muy interesante que daría para otra charla, que tú puedes saber en cualquier momento cuántas clases ha visto, por ejemplo, o cuántos vídeos ha visto esta persona, cuántos minutos incluso, ha hecho play, ha hecho play y lo ha dejado, ha hecho play hasta acabarlo, e incluso asignar puntos a su comportamiento. Es decir, tú puedes decir, que es un poco la idea de dar luego recompensas. Si tú has visto tantos minutos de vídeo, a ver, ojo, echa la ley, echa la trampa, puedes decir, le doy al play y me voy a hacer los, ¿sabes? Un salsa de tomate. Pero es verdad que, bueno, pues, escucha, si la gente quiere aprender, digo yo, que no va simplemente a darle play e irse, ¿no? Entonces, está muy bien, sobre todo porque tiene este shortcode que te permite colocar un vídeo de YouTube o de Vimeo y te cuenta los minutos que mira de ese vídeo. Entonces, todo esto queda registrado y lo tienes. Cada usuario ves cuántos, por ejemplo, cuántas veces ha venido. Si ha venido cada día. Y se pueden dar incluso recompensas en función de al alumno que más constancia tiene, al que deja más comentarios, al que participa más o el que ve más vídeos. Todo esto se puede hacer. Es un plugin gratuito, ¿eh? Además, en boluda.com tenéis un curso de viendo este, dos, de hecho, el básico y el avanzado. Incluso se puede luego dar recompensas y decir, el alumno que venga todos los días, desde que se registra hasta tal, si son, yo sé, 365 días, para poner algo, cada uno puede poner lo que quiera, 365 días, viniendo cada día, va a ganar, yo qué sé, pues, un curso gratuito o una membresía superior o algo incluso a nivel económico, un descuento para el próximo mes, algo así. O el que más ha participado en el foro. O el que más minutos de vídeo ha visto. O sea, hay infinitas posibilidades. De hecho, este plugin, ojo, porque se puede vincular con cualquier hook de WordPress. Tiene una interfaz que te permite hacer cuatro cosas, ¿no? Pero luego, por código, es que es súper fácil. Porque le dices, cuando se ejecute este hook, suma tantos puntos a esto. Y esto, sabiendo hacer un poco cómo funcionan los hooks de WordPress, a ver, no es complicado si sabes un poco WordPress y programar, ¿no? Pero que son cuatro líneas, ¿eh? Haces una action con el hook que tú quieras, del plugin que quieras. Cada vez que hace una compra en WooCommerce, cada vez que, a ver, tiene extensiones, algunas extensiones de pago que esto te lo facilitan y simplemente arrastrando y seleccionando lo haces. Pero si no, simplemente por código, tú le dices, cada vez que alguien compre un producto, que WooCommerce tiene su hook ahí, pues, automáticamente le sumas cinco puntos. Cada vez que alguien en VVPress comente algo, cada vez que alguien en, da igual, cualquier plugin que tenga un hook, que la mayoría están llenos de hooks, le añades una de action y le sumas los puntos y, además, en su histórico, porque cada alumno cada alumno tiene un histórico, ves por qué ha ganado los puntos. O sea, tú entras en tu área de administración y dices, un punto por haber venido hoy, un punto para haber comentado, tres puntos para haber comprado un producto, tres puntos para haber... Y luego puedes incluso dar recompensas. Es decir, pues, mira, por tantos comentarios podemos dar esto, vamos a dar lo otro. Y ahí entra la gamificación, no solamente el control, sino también la gamificación. Y si tú sabes que un alumno ha visto el 100% o el 95%, da igual, porque a veces paran el vídeo cuando ya te estás despidiendo o algo así. De cada curso, entonces, por ejemplo, puedes dar algún certificado. Pero ojo, porque si ya quieres hacer este tipo de cosas más avanzadas y quieres igual luego poner exámenes y tal, quizás sí que valdrá la pena instalar un LMS, un Learning Management System como Sensei, por ejemplo, que es de WooCommerce. Venga, por aquí, cuando tal, me avisáis, me tiráis un micro o algo y me decís, ¡Ey, Joan, ya! Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Carlos Herrera. Según tu experiencia, ¿usarías cupones dentro de tus planes? ¿Has tu experiencia? Y si es así, ¿qué tipo de plugins de cupones has usado? Porque WooCommerce tiene sistema de cupones, pero estos no los tiene. Sí, sí, curioso, curioso. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ayer lo hablábamos en la Meetup de Matoro, justamente. Mira, tema cupones de descuento en los Memberships es un tema muy delicado. En general, los cupones es muy delicado por dos cosas. Primero, porque si muestras visualmente en el checkout el campo de cupón, ya sabéis lo que pasa. La gente llega al checkout, ya está ahí con la tarjeta, y dice, ¿tienes un cupón? No tengo cupón. ¿Hay cupones de esto? Me voy a Google. Google, cupón de boluda. A ver si hay algo. Entonces, ya se me ha despistado. Lo tenía en el checkout, ya lo tengo en Google buscando cosas, y encontrará gatitos y se entretenerá, ¿vale? Y no acabará. Entonces, mal, ¿vale? Primer punto. Quitemos el tema de los cupones del checkout. Se hace por URL, ¿vale? WooCommerce tiene un plugin para aplicar cupones por URL. Entonces, lo colocas ahí en la extensión. Te da una página. Además, puedes colocar un permalink bonito y se aplica automáticamente. Incluso te permite colocar el producto dentro y te lo mete en el carrito y ya te presenta el carrito con el cupón. Ya, todo, ¿eh? Y Didi también. Y Didi Sital Downloads también. Y Restrate Content Pro también lo tiene, ¿vale? Entonces, esto está muy bien. Dices, vale, esto ya lo tengo solucionado, pero hay otro tema muy delicado en los cupones. Imaginaros que tenéis un membership site de 25 euros al mes, que, yo sé, son cursos de yoga, todo bien. Tenéis, yo sé, 100 personas ahí apuntadas o 150. Y en Black Friday, porque todo el mundo dice que en Black Friday tenéis que hacer descuentos, y decís, bueno, pues yo también, 50%. Venga, va, 50%. Vamos a hacer un descuento de 50% a todos los que se apunten. Si hacéis un descuento de vuestra cuota mensual, por favor, por el amor de Dios, que sea solamente el primer mes. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Si dice, ostras, en el Black Friday han puesto el membership de 25 a 12.50 y ahora esta gente que está apuntándose ahora, estos tres días, Black Friday, Cyber Monday y tal, van a tenerlo por la mitad de precio, escucha, ¿qué van a hacer? Lo que haríamos todos. Me doy de baja y me apunto ahora en el Black Friday y pago 12.50 a partir de ahora todos los meses. ¿Vale? O sea que esto no lo hagamos nunca. Siempre, siempre, cuando en un membership site hacemos un descuento, debe ser de ese mes. Y entonces ahí puedes decir, escucha, 70% de descuento el primer mes, da igual, si yo voy a vivir de los otros meses. ¿Vale? Solamente el primer mes. Porque si no, ya es lo que os digo, la gente se va a dar de baja porque va a decir, hombre, yo llevo más tiempo y pago más. Y ahora por el Black Friday esta gente va a pagar menos. O sea que es tan fácil como desapuntarme, apuntarme durante ese tiempo, durante la oferta, y siempre voy a estar pagando eso. Esto, por defecto, en Restrict Content Pro está desactivado. Es decir, por defecto, cuando tú aplicas un cupón, ese cupón crea un plan nuevo en Stripe, en la pasarela de pago, en Paypal, donde sea. Y siempre se le va a cobrar eso cada mes. Con lo que debemos ir a Settings o a Justes, a Restrict Content Pro, y hay una casilla en otras opciones que dice, activar los descuentos solamente el primer mes. Le dais ahí la casilla, ¿vale? Pues si no, puede causar estragos a vuestro Membership Site. Muy buena pregunta. Cuando hagáis un descuento, dos prácticas buenas, una de dos, y esto lo permite hacer Restrict Content Pro y WooCommerce también. Bien, primero, poned una fecha de caducidad al cupón y anunciadla. Si es el Black Friday de turno, durante solamente estos cuatro días, el viernes, Black Friday, sábado, domingo y Cyber Monday, va a haber un 20% de descuento, 30, 40, 50. Y el lunes ya acaba. Bueno, ya sabemos que el Black Friday ahora dura una semana, empieza una semana antes, una semana después, al final es el noviembre, Black November, ¿vale? Es una, cada vez es más loco. Pero, sobre todo, sobre todo, indicadlo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando sabe que eso se va a caducar, dice, ostras, tengo hasta tal día, ¿vale? Si vais a hacer un lanzamiento de Membership Site, hasta fin de mes, el día 31, cual cenicienta va a desaparecer la carroza y se va a convertir en una calabaza, ¿vale? En ese momento, a las 12, ¡zas! Se para. Y entonces veréis que se acumulan muchas compras en las últimas horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque dicen, ostras, que si no me apunto, ya lo voy a perder, ¿vale? En cambio, si es un cupón que dura siempre, es, bueno, lo tengo ahí siempre. Siempre que quiera lo puedo utilizar. Es, bueno, me guardo el mail y el día que me quiera apuntar, pues ya me apuntaré y ya lo usaré, ¿vale? Si comunicas eso o no. La otra opción es hacerlo limitado. Un X número de cupones. Es decir, lo típico que se dice de, los 10 primeros en apuntarse al 50%, ¿vale? Ahí quizás sí que podéis hacer un descuento de toda la vida, porque son los 10 primeros. Entonces, ahí la gente va a decir, hostia, yo quiero ser de los 10 primeros. Limitáis el cupón a 10 usos y ya está. Entonces, los 10 que utilicen ese cupón o ese enlace especial van a tener el descuento de por vida, que es una forma muy chula de empezar un membership site. Anunciar a vuestra comunidad, eh, hasta fin de mes. O los 100 primeros van a tener esto. Podéis combinar también ambas cosas, pero entonces la gente se lía. Mejor elegir un camino. ¿Por qué? Porque entonces veréis que pasa lo contrario. Cuando tú pones una fecha, ves que se acumulan las ventas a esa fecha, cuando se acerca. Y si pones un límite de, eh, los 10 primeros o los 15 primeros, se acumulan todos al principio. Dicen, hostia, a ver si alguien me lo va a pillar y voy a perder la oportunidad. Y se concentran las ventas al inicio, ¿vale? Pero muy bien lo de los cupones, que es un tema que seguramente todos trataréis en algún momento. Muchas gracias. Sí, ahora estoy fuera. Si quieres, me preguntas, ¿vale? Un aplauso para Joan. Muchas gracias. 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 Gracias.